Muy linda fiesta, Jan. El colegio armó el equipo, el colegio armó una fiesta fabulosa con estas cuatro pruebas hípicas y con las demás actividades que desarrollaron. Cambiando de tema, a continuación, amigos, tenemos un video del doctor Daniel Silvera que nos muestra, sin voz, pero con unas muy buenas imágenes, la reparación, la sutura del casco de una esquina. Está muy bien explicado, ¿sí? Sí, sí, sin palabras, pero se ve clarito. Disfruten, amigos, del video, porque está realmente asombroso. ¡Gracias! 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 Ya finalizando, queremos agradecer vuestra presencia en pantalla y esperar encontrarnos en el próximo programa, si Dios quiere. Hasta entonces, que pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina